Alfa Parf es una multinacional de la industria cosmética que se especializa en dar soluciones en productos para el cuidado del cabello y el cuerpo. Alfa Parf Group es el primer grupo cosmético italiano en el mundo, propietario de marcas a nivel internacional como lo son Alfa Parf Milano, Yellow y Ten. Alfa Parf es líder en América Latina, consolidándose en el mercado de profesionales de la belleza con la integración de la fabricación y distribución de productos de alta calidad. En Alfa Parf México nos comprometemos con nuestros trabajadores, clientes, contratistas y visitantes para garantizar la seguridad y bienestar de quienes trabajan en nuestra empresa y de quienes nos visitan. Para eso es necesario seguir algunos lineamientos dentro de la empresa. Para ingresar, es necesario que el visitante muestre en caseta de vigilancia una credencial con identificación oficial de cualquier dependencia gubernamental vigente. En caso de contratistas y proveedores, deberán de entregar en vigilancia, además de la identificación oficial, su alta del seguro social de la empresa para la cual trabaja. Posteriormente, el vigilante le informará a la persona visitada para permitir su acceso y portará el gafete que le entreguen en vigilancia, siendo color verde para áreas administrativas y color naranja para áreas productivas. El vigilante le dará indicaciones para que el visitante se dirija a recepción, donde permanecerá en la sala de espera hasta que vayan por él. Cuando se trate de una primer visita de contratistas, deberán de tomar el curso de inducción por parte de nuestro responsable de seguridad e higiene y seguir con los lineamientos que la empresa establece para poder realizar cualquier tipo de actividad o trabajo dentro de la empresa. Somos una empresa certificada en buenas prácticas de fabricación, por lo que le damos a conocer algunas prohibiciones dentro de áreas productivas, almacenes y producción. Portar el equipo de protección personal correspondiente a cada área. Al ingresar a áreas productivas, lavarse y desinfectarse las manos. No usar maquillaje, esmalte en uñas y joyería. No introducir ningún tipo de alimento ni bebidas. No masticar chicle. No fumar dentro de la empresa, solo en el área asignada para ello. No usar ni introducir celulares y cámaras. No se podrá portar corbata o guardar dentro del saco debido a máquinas en movimiento. No toser o estornudar sobre el producto. No ingresar con alguna enfermedad infectocontagiosa. Estas son algunas indicaciones que deben de seguir para poder tener acceso dentro de las oficinas administrativas. No separarse de la persona a cargo de su visita y, en caso de contingencias, seguir las recomendaciones de evacuación. Alejarse de ventanas, canceles o objetos que puedan caerse o quebrarse. No correr. Permanezca junto a uniones de muros y columnas. Diríjase a los puntos de reunión establecidos. ¡Gracias! ¡Gracias! En Alfa Park, la seguridad de nuestros visitantes y trabajadores es primero. Y estamos comprometidos también con la fabricación de productos seguros y de alta calidad para nuestros clientes. ¡Gracias por su visita! Esperamos servirle como usted se merece.